¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 3 de Shingeki no Kyo Shin tercera temporada Estoy viéndolo desde AnimeFLB, allí dura 24 minutos con 2 segundos Veanlo desde donde quieran, pero asegúrense de que dure lo mismo Con que dure, no sé, si en otro lado les dura 24 minutos no creo que haya mucha diferencia Y tengo entendido que la versión de AnimeFLB dura un poquitito más Porque vieron que al final de cada capítulo tenés el título del capítulo anterior Y por alguna razón la imagen con el número del capítulo queda estirada por un par de segunditos más Según chequeé la última vez Así que estamos empezando gente, sincronícense con el timer En 3, 2, 1, play Bueno, opening directo Gracias Por cierto Santa animación La del capítulo anterior Completo y total Vadas Levi Esquivando Persiguiendo Hermoso Sin palabras Dios mío Si haber hecho capturas Frame por frame Y oh Dios Lleno Por cierto Recuerden las palabras Del tipo este De la De la De la policía Que Sobre los que fueron Asesinados Como fue Previniéndose la guerra Y había Alguien que sabía mucho Un profesor Que sabía mucho Y Por lo que Mostraron en ese momento Y lo que se ve en el opening Para mí se parece Al padre de Erwin Y es muy probable Que sea así Muy probable No sé Vieja historia Y descubrimos el apellido De Levi Oh Oh ¿De cuando contó? No sé No sé No habla con vos Me vas a decir Ni siquiera Me imagino Cómo eso termina Algo me dice Que no fue bonita ¿Terminó peor De lo que esperaba? ¿Cómo podés estar feliz por eso? ¿Cómo podés estar feliz por eso? ¿Por qué nunca se presentó en todos estos años? ¿Qué le pasa a esa mujer? ¿Qué le pasa a esa mujer? ¿Cuál es el problema de esta mujer? ¿Cuál es el problema de esta mujer? Lo hizo para que no les hagan daño Quiero suponer Les van a hacer daño igual Bueno querida No hubieras No hubieras cogido con el tipo ¿Qué querés que te diga? ¿Qué fue eso de ruido? ¿Qué fue eso de ruido? ¿Qué fue eso de ruido? ¿Tenés cara para pedirle eso? ¿Tenés cara para pedirle eso? ¿Tienen esta fucking amordazada ahí? ¿Tengo por eso? ¿Salvar? Gracias. ¡Se lo dijeron! ¡No son muy diferentes ustedes, chicos! ¡No son muy diferentes ustedes, chicos! ¡No son muy diferentes! O sea, como ellos ya no están, alguien más va a tomar su lugar, básicamente. ¡Oh! 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 No entiendo por qué. Me di cuenta por qué. Si tenemos en cuenta cómo Ymir consiguió su poder, básicamente. Como alguien que se puede convertir. Sí. No tenemos mucho tiempo Tranquila Espera un momento No vayas corriendo Sin pensar Desde el primer capítulo Que me di cuenta El cambio de diseño En mi casa En su cara Y realmente Prefiero el anterior Aun si estés más apegado Al manga Según escuché Pero bueno Bueno ¿Cuál es la idea? Tienen muy poca gente Para hacer algo así Ese límite Es que es un poco de ¿Oh? Profesor ¿Tiene sentido entonces? ¿Ya estamos en modo flashback? ¡No! Oh, ya sé quién Que a quién encontraron Gracias por ver el video ¿Querrá? ¿Ya estará de acuerdo? ¿Y cómo se lo van a creer? ¿Cómo vas a hacer que la gente se lo crea esto? ¿Qué es lo que se lo crea? ¡Uh! Bueno, lo que es como sea Grande Pixis ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que se lo crea? No, no 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 si no 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 no! ¡Ah! se va a entregar así como si no Erwin no nombramiento arrepentido no men no te vayas todavía no si de él sabemos lo van a culpar lo van a inculpar completo y totalmente hmm todos 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 pero ya estás más que preparado para cuando aparezcan borran ustedes dos de qué te sirve el título Dios mío a esta altura no sé muévanse en las sombras es todo lo que queda es todo lo que queda No mueras, por favor, no todavía, por lo menos No mueras, por lo menos ¿Qué tanto te dijo? Para que no lo cuelguen Oh Wow, wow, wow ¿Les alteró la memoria? ¿Cómo? Si, si lo de los titanes es posible algo así no suena tan raro, pero... Soundtrack, Dios mío, precioso ¿Cómo podéis probar algo así? ¿Cómo? Listo Completos y totales criminales, ahora sí oficialmente Si, si, el Ibai se ve bastante rebordete ¿Qué tipo de plan? ¿Qué tipo de plan? ¡Fucking cliffhanger! De porquería No creo que quede nada después del ending Pero adelanto por las dudas Si es que queda algo les digo de dónde empezar No, previo uno más Cosa que no me interesa ver en lo más mínimo En fin, gente Espero que hayan disfrutado de la reacción Dios mío, qué capítulo Debería reverlo fácilmente Dos o tres veces más Para terminar de procesar Toda la información que fue dada No olviden dejar un like Comentar Y si son nuevos al canal Suscribirse Eso es todo por ahora Chau, chau